¡Go, Buster! ¡Oh, guau! Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes. ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Guau! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh, no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Miren! Son Buster, Scout y Digley. Es la víspera de Navidad. Y están emocionados de que llegue Santa con los regales. ¡Es momento de dormir! ¡Santa no vendrá si ustedes siguen despiertos! ¡Oh, oh! ¡Es ese villano escurridizo Bandit del autobús! ¿Qué está planeando ahora? ¡Ahí está Santa poniendo los regalos bajo el árbol! ¡Debe estar muy ocupado esta noche! ¡Oh, no! ¡Bandit está robando todos los regalos que están debajo del árbol! ¡Es un villano completamente! ¡Ahora se está escapando! ¡Ups! ¡Merece eso! ¿Ahora qué es lo que ve? ¡La estrella de Navidad Dorada robará eso también! ¡Oh, rayos! ¡Está intentando jalarla y sacarla del árbol! ¡Miren! Ahora Bandit está enredado. Le tomará mucho tiempo desenredarse. Le tomó toda la noche, pero Bandit ya está libre. ¡Ahora está escapando con los regalos! ¡Oh, pobre Buster! ¡Todos los regalos han sido robados! ¡Se ve tan triste! ¡Bandit es el peor! Pero, esperen. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Bandit? ¡Miren! Bandit está regresando todos los regalos bajo el árbol. Tal vez no es tan malo después de todo. ¡Yay! ¡Los regalos sí están aquí después de todo! ¡Buster está muy contento! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está Santa! No se ve muy contento con Bandit. Pero, ¿qué es esto? También puso un regalo para Bandit bajo el árbol. Bandit se lo ganó por haber regresado los regalos. Hiciste lo correcto, Bandit. ¡Feliz Navidad! Buster se divierte mucho tocando su batería musical. ¡Ups! Salió volando un palillo. Y rueda llegando a donde está Mami. ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! Está quitando los juguetes viejos de Buster. Los que él ya no usa. Me pregunto qué habrá ahí dentro. Miren, la batería musical de cuando era un bebé. Buster la recuerda. Ahora Mami va a reciclarlas. Pero Buster no quiere que lo haga. Mami no entiende. Buster ahora tiene una batería mejor y más grande. Pero quiere quedarse con la pequeña. No quiere dejarla ir. Aquí está Scout con su pandereta. ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! Es hora de hacer música. Buster y Scout están listos para jugar. Y aquí también está Ash. ¡Ha venido a escuchar! Ahora Buster y Scout tienen un público. Y están listos para rockear. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! ¡Buster y Scout tienen mucho ritmo! ¡Buen trabajo, chicos! Scout sacude la pandereta. ¡Buster golpea los tambores! ¡Oh! Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo. Eso no funciona muy bien. Intenta hacer muchas cosas a la vez. Hace mucho ruido. ¡Ups! ¡Oh! Ash quiere unirse, pero no tiene ningún instrumento. Y Buster tiene demasiados. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque! Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse. ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y hasta suena mejor que antes. Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería. Pero Buster sabe que no necesita dos. Y quiere que Ash se quede con ella. ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster! Ya termina la clase. Y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. Ahora, ¿de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla? ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. Es hora de despedirse, Scout y Ash. ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella! ¡E incluso la trajo a la cena! ¡No creo que coma zanahorias, Buster! Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh, mami acaba de darse cuenta! ¡Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada! ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! ¡Es un nuevo y hermoso día de nieve! ¡Y Buster está muy entusiasmado por jugar afuera! ¡Es tan divertido jugar en la nieve! ¡Y el mejor juego de todos es la guerra de bolas de nieve! Digley y Scout forman un equipo. Pero Buster necesita un compañero. ¡Mira! ¡Está Bandit! ¡Él puede estar en el equipo de Buster! ¡Aunque Buster y Bandit no siempre se llevan bien! ¡Es hora de comenzar a lanzar bolas de nieve! ¡Buster y Bandit se esconden detrás de esa colina! ¡Buster cree que deberían ir por aquí! ¡Pero Bandit cree que deberían ir por allá! ¡Oh vaya! ¡No pueden ponerse de acuerdo! ¡No están trabajando en equipo! Buster se asoma por detrás de los árboles. ¡Pero Scout lo ve! ¡Cuidado! ¡Oh vaya! Bandit intenta asomarse por detrás de la cerca. ¡Pla! A Buster y a Bandit no les está yendo muy bien. ¡Pero mira! ¡Scouty y Lee están trabajando en equipo! ¡Eso es! Si Buster y Bandit quieren ganar, deberán trabajar juntos en equipo. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora sí parece una verdadera batalla de bolas de nieve! ¡Es mucho mejor con trabajo de equipo! ¿Quién lanzó esa bola de nieve? ¿Abuelo? Bueno, cuantos más jugadores hayan, más divertido será. ¡Despierta, Buster! ¡Es un nuevo día! ¡Espera! ¡No hay colores! ¡Eso es muy extraño! ¡Incluso Robin no tiene color! ¡Mira, Robin! ¡Buster hizo que tuvieras color de nuevo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Oh, no! ¡Esa patita bebé se ve muy triste! ¡Perdió su color! ¡Tal vez Buster pueda ayudar! ¡Buen trabajo! ¡El color regresó! ¡Oh, mira qué feliz está ahora! ¡Mira, la granja de Terry también perdió su color! ¿Podrá Buster ayudar? ¡Claro que puede! ¡Tienes el toque mágico, Buster! ¡Oh, no! ¡También le sucedió a Scout! ¡Vamos, Buster! ¡Ayúdala a ser colorida de nuevo! ¡Ahí está, Scout! ¡De vuelta a la normalidad! ¡Mira! ¡Buster puede cambiar el color de las cosas también! ¡Ahora la pelota es verde! ¡Ahora es morada! ¡Buster sabe colorear las cosas! ¡Wow! ¡Buster hizo que Scout sea de color arcoiris! ¡Ahora él es de color arcoiris también! ¡Es Buster el autobús arcoiris! ¡Es Terry de nuevo! ¡Ahora es Terry arcoiris! ¡Y miren todos los campos! ¡Y la granja! ¡Es arcoiris por todos lados! ¡Increíble! ¡Buster incluso cambió los colores de las nubes! ¡Sólo falta una cosa! ¡Claro! ¡Un arcoiris! ¡El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris! ¡Bye, bye! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue un sueño! ¡Y está lloviendo afuera! ¡Lo siento, Buster! ¡Espera! ¡Tal vez sí eres mágico, Buster! ¡Hiciste que saliera el sol! ¡Me pregunto qué ha visto Buster! ¡Un área de juegos! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Allí están Scout y Digger haciendo un puente! ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas. ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout! ¡Ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! Muy bien, Buster. Comienza a contar mientras los demás se esconden. ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. Y Billy en la cima del tobogán. ¿Listos o no? ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no. No te preocupes, Buster. Los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. Eso se ve raro. ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno. ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger! ¡Gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ahí hay un huevo de Pascua! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahí hay otro! ¡Esos son dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Esos son muchos huevos de Pascua, Buster! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosos! ¡Buster ama los huevos de chocolate! ¡Deliciosos! ¡Buster está comiendo tantos huevos como desea! ¡Buenos días, Buster! ¡Oh, rayos! ¡Buster no se ve muy bien! ¡Tiene dolor de estómago! ¡Creo que comió demasiados huevos de chocolate de Pascua! ¡Aquí viene Scout para ver si Buster está bien! ¡Se ve realmente enfermo! ¡Pobre Buster! ¡Scout lo llevará con Amber la ambulancia! ¡Ella podrá ayudarlo! ¡Ahí está Amber! ¡Ella siempre sabe hacer que los pequeños autobuses se sientan mejor! ¡Sí! ¡Buster está enfermo! ¡Pero afortunadamente, Amber tiene medicina que le ayudará! ¡Abre bien, Buster! ¡Eso te hará sentir mejor! ¡Pero eso no es todo! ¡Si Buster quiere arreglar su dolor de estómago, necesita comer comida saludable! ¡Como una manzana! ¡Eso! ¡Eso calmará la pancita retumbante de Buster! ¡Al día siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Oh, hola! ¡Es Tiki! ¡Qué hay en la línea! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero... ¡Oh, no! ¡Pobre Scout! ¡Se siente un poco enfermo! ¡Oh, está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! Ahora Buster entra a buscar algo para comer. Pero... ¡Oh, vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh, no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster. ¡Pero, oh, no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya! ¡Tiene fiebre! Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse. Ahora es momento de tomar la medicina. A Buster no le gusta cómo se ve, pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor. ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco. A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor. ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! Pero un momento, Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse. ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos pervijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo. ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa! ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! ¡Mami autobús está tomando una siesta en la playa! ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo. ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plau! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Hurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Hola, Buster! Parece otro día para divertirse ¡Ay no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? ¡No parece nada bueno! ¡Ay no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! Ya liberaste a Otis Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido Ahí está Bandido Parece que no está haciendo nada bueno otra vez ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! Buster se dirige a la escuela Espera un momento, Buster ¡No olvides que hoy tomarán fotografías! Así que necesitas pulido ilustrado extra ¡Adiós, mami autobús! ¡Mira! ¡Es Terry el tractor! ¡Ha venido a tomar las fotos para la escuela! ¡Van, tía! ¡Van primero! ¡Sonrían! Luego es el turno de Buster Y quiere que le tomen una foto en movimiento ¡Ups! ¡Buster se resbaló! ¡Cuidado, Scout! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? El maestro le da a Buster un espejo ¡Se le ha caído el diente delantero que tenía flojo! ¡Oh, no! Y ahora a Buster le avergüenza tomarse una foto Está bien, Buster Pueden tomársela otro día Buster se siente muy apenado por haberse quedado sin foto Pero mami autobús ha llegado a recogerlo Y ahora lo llevará al dentista para que revisen su diente ¡Hurra! Buster está un poco nervioso No te preocupes, Buster Amber, la ambulancia está aquí para inspeccionar tu diente Es hora de sentarse en la silla especial del dentista ¡Guau! Eso se ve muy divertido Y ahora es momento de revisar ese diente No te preocupes, Buster No hay nada que temer Primero, Amber está observando el diente con un pequeño espejo Abre bien grande la boca, Buster ¡Di! ¡Ahhh! ¿Y qué es eso? Amber le mostrará a Buster un video ¡Es otro autobús! ¡Como Buster! ¡Y se le ha caído un diente! Pero no te preocupes Otro crecerá en su lugar Por ahora le falta un diente Pero pronto tendrá uno nuevo Así que no hay nada de qué avergonzarse Buster se siente mucho mejor ¡Gracias, Amber! Y ahora está regresando a la escuela para que le tomen su fotografía ¡Acércate, Buster! ¡Di whisky! Buster luce muy entusiasmado Me pregunto por qué ¡Un libro de cuentos! Buster quiere que Mami lea para él A Buster le encantan los cuentos de hadas Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana Probó su mazamorra de arena Pero el primer tazón estaba muy caliente A Buster eso le pareció muy gracioso Pero mírala ahora Mami no puede leer todo el día Tiene trabajo que hacer Buster está molesto Quiere saber qué sucede luego en la historia Pero Mami sabe qué hacer ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato A Buster le encanta cuando lee el abuelo Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar El resto de la historia tendrá que esperar Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales Pero lo hace muy rápido Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible Mami y el abuelo aún están comiendo No pueden leerle ahora Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego ¡Mira! Está intentando leer solo No es muy bueno leyendo Pero realmente lo está intentando ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él ¡Buen trabajo, Buster! Pero... ¡Oh, vaya! También tiene sueño Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso ¡Oh, mira! Buster se ha quedado dormido ¡Oh! Ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final ¡Buenas noches, Buster! ¡Miren! Hoy Buster llegó temprano a la escuela ¡Allá está el Scout y Biggie! ¡Ups! ¡Buster se resbaló sobre el aceite! ¡Oh, vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Biggie no puede levantar las letras ¡Buster intenta reparar el reloj! ¡Pero hay tantas piezas! Creo que Buster tiene un plan ¡Pueden intercambiar tareas! Scout puede juntar todas las letras Luego Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón juntos Scout sabe el abecedario Puede poner las letras en su lugar En cuanto al reloj Biggie puede arreglarlo ¡Le encanta arreglar máquinas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepta aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¿Y el número? Uno, dos, tres, cuatro ¡Como nuevo! ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! Pero ahí viene Dandy del autobús ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! Ahí está Buster el autobús Y ahí está Bandit Manejando demasiado rápido ¡Miren! Buster fue a buscar a Scout Le ha regalado una pelota de fútbol ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? Digley está construyendo una torre colorida Pero ahí viene Bandit Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! Bandit es una amenaza ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! Buster quiere hacer algo ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! Buster quiere ayudar a su amiga No se dejará de Bandit Y hará que le regrese la pelota ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! Pero esperen Jessie está a un lado de Buster ¡Scout está ahí para ayudar también! Todos están hartos de que Bandit sea abusivo ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! Ahora Buster, Scout y Jessie Pueden jugar fútbol Papi Autobús y Buster conducen por las polinas ¡Oh, mira! ¡Es un reno bebé! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Traxon no puede detenerse! ¡Rápido! Buster y Papi Autobús al rescate ¡Oh, no! ¡Está acelerando! Papi Autobús llama a Otis El auto de policía ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! Papi Autobús se apresura y la agita ¡Burra! ¡Bien hecho, Papi Autobús! Parece que las vías cambian de dirección más adelante Papi Autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien! ¡Rápido! ¡Eso estuvo cerca! Ahora Traxon da vueltas en círculo ¡Se está mareando! ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Papi llegó justo a tiempo Parece que Buster tiene un plan Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena Esto no parece una emergencia ¡Ups! Buster y el abuelo van de compras al supermercado Aquí está la lista de compras Zanahorias Maíz Y una nueva pelota de fútbol ¡Buster no puede esperar a tener su nueva pelota de fútbol! Pero el abuelo le recuerda que primero deben comprar todas las otras cosas de la lista Comenzando por las zanahorias Buster se apresura Pero eso está bien El abuelo se mueve muy lento Buster tomó una banana en vez de una zanahoria Se apresuró tanto que no estaba prestando atención Allí están ¡Bien hecho, Buster! Siguiente ¡Maíz! ¡Lo encontró! ¡Ups! Ten cuidado, Buster Podrías derribar todas las latas ¡Fiu! El abuelo la salvó Luego... ¡Sí! ¡La pelota de fútbol! Buster se adelanta acelerando para encontrar la pelota Pero un momento El abuelo se quedó atrás No lo encuentra ¡Oh no! Buster y el abuelo no pueden verse Buster busca y busca Pero no logra encontrarlo Pobre Buster está perdido Y está preocupándose ¡Mira! Son Ash y su mamá Y Buster los conoce ¡Qué alivio que se haya cruzado con ellos! Pueden ayudarlo a regresar con el abuelo Por fin Buster está a salvo y de nuevo con el abuelo Sabe que no debió alejarse tanto Lo lamenta mucho Pero el abuelo lo perdona Y aquí está la nueva pelota de fútbol ¡Hurra! Hola Buster ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh no! ¿Qué sucede Buster? ¡Oh! Tienes un diente flojo Eso no está nada bien Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar ¡Oh vaya! Eso se ve doloroso ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea Robin! Buster debería ir al dentista Para que le revise ese diente flojo ¡Oh vamos Buster! No da tanto miedo Esa paleta se ve deliciosa Pero no creo que sea buena Para tu diente flojo ¡Uh! Eso pareció doler mucho ¿Qué tal una manzana Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora ¡Oh vaya! Ese diente aún le duele ¡Pobre Buster! No puede seguir así Eso es Robin Ve a buscar ayuda ¡Miren quién es! Es Amber la ambulancia ¿Ah? Ella sabrá qué hacer No tengas miedo Buster Amber está aquí para ayudarte Solo debes ser valiente Abre bien la boca Vamos Buster Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente Echemos un vistazo Sí Eso se ve muy doloroso Buster Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche Y luego te saldrán permanentes Amber sabe que te ayudará Un cepillo de dientes Saca la pasta de dientes del tubo Y cepilla de lado a lado Eso es Buster Dientes limpios y agradables Y un enjuague rápido Es muy importante que cuides tus dientes Bien hecha Buster Un poco de hielo aliviará el dolor Así está mejor ¿No ves? No daba tanto miedo ¿No es así? Gracias Amber Oh wow Mira Buster Tu diente flojo se ha caído Así está mucho mejor Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar Bien hecha Buster Fuiste muy valiente Mami autobús y Ashley están teniendo un día relajante Ups Tal vez Buster y Ash deban ir a jugar afuera Toda esta nieve es genial Pero ¿A qué deberían jugar? Van a jugar a policías y ladrones Allí va Ahí está el abuelo Le está costando encender la manguera Estuvo cerca Cuidado abuelo El agua se congela formando carámbanos Están atrapados Oh no ¿Cómo saldrán ahora? Buster y Ash tocan sus bocinas Pero nadie puede oírlos Ahora intentan empujar a Ash para que salga por la ventana Pero no cabe Allí está el abuelo Tal vez pueda ayudar Oh vaya Él cree que solo están jugando ¿Pero qué se hizo? ¿Una caña de pescar? Creo que Buster tiene una idea Buster está usando su caña de pescar para enganchar el sándwich ¿Qué está tramando? Buster consiguió la atención de Mami Ahora ella va a rescatarlo Mami está usando el secador de pelo para derretir los carámbanos Muy lentamente Muy lentamente Buster y Ash por fin están libres Todo ha vuelto a la normalidad Es un día soleado en el patio de la escuela Y Buster y Scout dibujan juntos Oh oh Parece que ambos quieren el crayón azul Buster se lo arrebata Y ahora Scout intenta quitárselo Esto les da a Buster y a Bandit una gran idea para un juego divertido que pueden jugar todos juntos Usando su imaginación ¡Es la imaginación! ¡Es policías y ladrones! Buster y Bandit son los ladrones Y Ash y Scout son los policías que intentan capturarlos ¡Allí van! Comienza la persecución Buster y Bandit se dividen ¡Oh no! Bandit está acorralado ¡Ajá! Tiene un plan ¿A dónde se ha ido? ¡Un segundo! ¡Esa caja se mueve! ¡Rápido Ash! ¡Puedes atraparlo! ¡Está saltando por esa rampa! ¡Vamos Buster! Me pregunto si Buster y Bandit lograrán escapar ¡Todos se están acercando! ¡Vaya! ¡Cuidado! Buster y Bandit son llevados directo a la cárcel ¡Hurra por los policías Scout y Ash! ¡Hora de entregar el crayón Buster! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran juego! Ahora Scout finalmente puede terminar su dibujo Buster y Bandit son liberados ¡Qué fantástico juego chicos! ¡Oh miren es Buster! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! Pero espera No te ves tan amarillo brillante como de costumbre Creo que necesitas una nueva capa de pintura Te ves algo descuidado ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! Buster está ansioso por su nueva capa de pintura ¡Se verá como nuevo! ¿Qué fue eso? Oh no Buster ha mezclado las latas de pintura Y parece que no se ha dado cuenta ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos Buster! ¡Una nueva capa de pintura ma... ¡Oh no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessie está muy sorprendida! Sí, es porque eres azul, Buster Allí va a intentarlo de nuevo Quizás esta vez salgas amarillo ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh no! ¡Ahora Buster es color rosa! Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster Espera Buster, no creo que esa sea la solución ¡Buster! ¡El autobús arco iris! ¡Eres un arco iris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? Una de estas debe ser color amarillo ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Oh, miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problema se meterá hoy? ¡Unaw de Blockchain! Ah, mujer, el autobús Es... Whaaaaaaaat? Wheeeee! WEEEEEEEE. ¡Ay, Pastor! ¡Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Buster y sus amigos están de regreso en la escuela. Se están contando lo que han hecho este verano. Buster está muy entusiasmado por contarles a todos sobre su diente de tiburón. Pero primero, Scout les cuenta lo que ella hizo este verano. Scout fue a hacer surf por primera vez. Fue algo grandioso. Había una ola que era realmente enorme. Pero Scout la surfeó sin caerse. ¡E iba muy rápido! ¡Guau! Scout contó una gran historia. ¿Qué le pasa a Buster? Cree que luego de la historia de Scout, la suya no será tan interesante. ¡Pero tiene una idea! Buster les contará a todos cómo consiguió el diente. Buster les dice que salió a explorar en la oscuridad del bosque. Estaba lleno de animales y monstruos. Pero Buster no tuvo ni un poco de miedo. Y luego, Buster se encontró cara a cara con... ¡Un dinosaurio! ¡Pero al dinosaurio le dolía un diente! Así que Buster se lo quitó para que se sintiera mejor. ¡Oh, vaya! Bandit cree que Buster no está diciendo la verdad. No pudo haber visto un dinosaurio. Los dinosaurios están extintos. Buster admite que pudo haber cambiado un poco la historia. No es un diente de dinosaurio. Es un diente de tiburón. Buster no creyó que fuera lo suficientemente interesante. Pero Scout piensa que los tiburones son mucho más geniales que los dinosaurios. ¡Vamos, Buster! ¡Vuelve a contar la historia! Lo que en realidad sucedió es que Buster fue a la playa. Pero sus amigos quieren ayudar a contar la historia. Bandit cree que la historia debería tener piratas. Es divertido usar la imaginación. Buster dice que él y el pirata fueron a la playa y encontraron a un tiburón al que le dolía un diente. Y decidieron ayudarlo. Scout cree que debería haber una amigable abeja en la historia. ¡Genial! La abeja ayudó a quitar el diente dolorido. Y luego todos jugaron a atrapar el diente. Y jugaron en la playa todo el día. ¡Qué gran historia han inventado juntos! ¡Qué divertido es usar la imaginación! Especialmente con amigos. ¡Hoy Buster y su familia tendrán un picnic! ¡Buster está muy entusiasmado! Mami Autobú salió a buscar al abuelo. Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa. Y comienza un tira y afloja. ¡Buster imagina que él es un super héroe! ¡Super Buster volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser. Pero Super Buster es demasiado raro. ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero oh no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! ¡Deben ordenar todo! ¡Como superhéroes! ¡Por supuesto! ¡Super Buster y Chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Qué picnico! ¡Qué picnico! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo chicos! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambriento Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte Hace nuevos amigos, estudia y aprende El maestro presentó a un nuevo compañero Todos saludan a Ash, es el chico nuevo En la clase de hoy verán cómo estacionarse A los conocedores irán, marcha atrás y voltearse Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte Hace nuevos amigos, estudia y aprende Buster no lo logra hacer, Ash está en el medio Suena la campana ya, para ir al recreo Ahora Scout saca el balón, y Ash está muy solo Por eso Buster lo invitó, para que jueguen todos Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte Hace nuevos amigos, estudia y aprende Cello día soleado Oh miren, son Big Lee y Jay Están denando el tambor de mezclado de CJ con agua ¿Qué estarán tramando? Miren, aquí están Buster y Scout Qué día tan caluroso, me pregunto qué pueden hacer para refrescarse Wow, Big Lee y CJ tienen globos de agua de color Parece que Buster y Scout tienen una idea Una guerra de globos de agua ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué planean Buster y Scout? Oh miren, Big Lee y CJ los van a sorprender Y... ¡Splash! Oh oh, le han dado a Scout Creo que Buster y Scout tienen un blanco ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante Sí, Jay tiene una idea Pero, ¿quién se esconde aquí entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ Pero miren, aquí viene Buster Le lanza un globo a CJ desde atrás Ahora CJ persigue a Buster por el parque ¡Rápido, Buster! ¡Oh no! CJ y Big Lee tienen un correlado a Buster y Scout ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! Tickin paraguas Creo que Buster tiene un plan CJ y Big Lee apuntan Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas ¡Gran idea, Buster! ¡Oh oh! Big Lee y CJ recargan de nuevo Esto no se ve muy bien para Buster y Scout ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! Parece que Buster está en problemas ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y sacrificó a todos! ¡Buen tiro, Buster! Por fin todos se les ofrezcan este día soledad ¡Eso es tan divertido!